En Claves del Día, repasamos las noticias más impactantes del momento. Estas son las noticias destacadas de hoy viernes 17 de mayo del 2024. Oposición trata de negligente a Fiscal General y pide que sea convocado. Se plantea que el Fiscal General acuda este lunes 20 de mayo al Senado. El mensaje que se está enviando es que no tiene ningún costo matar a un fiscal paraguayo, sostuvo el progresista Rafael Filizola. Referentes del bloque democrático integrado por la oposición en el Senado solicitan la presencia del Fiscal General del Estado Emiliano Rolón el próximo lunes 20 de mayo ante la mesa directiva para que informe sobre avances del magnicidio de Marcelo Pech. La nota fue presentada al presidente del Congreso, Silvio Velar, quien hasta el momento no confirmó la eventual convocatoria. Esto se da luego de que Rolón haya intentado responsabilizar a los familiares de Pech sobre la falta de avances por no tener supuestamente acceso a un celular, lo que fue rechazado por la propia viuda Claudia Aguilera. La senadora Celeste Amarilla también arremetió contra el Fiscal General, lo calificó de negligente e inútil. Él busca excusas, ni siquiera tiene las respuestas y no sabe lo que pasa dentro de la Fiscalía sentenciosa. Yo creo que él busca culpables de su propia inoperancia, de su propia negligencia. No, 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 es que este no es el caso. Podría ser un caso desconocido que nosotros no vamos a callar. Pero vuelvo a decir, desde el inicio vimos cómo la viuda, la señora, se ha puesto a disposición con una fortaleza envidiable. Pero, ¿cómo va a decirnos eso? La verdad que a mí me golpearon muchísimo sus declaraciones. Él es un inútil, él es un negligente. Por su parte, la senadora Yolanda Paredes cuestionó que el fiscal se haya lavado la mano y dijo que no admite que Emiliano Rolón Fernández sea un ignorante de los procesos penales en el Paraguay. Pero se intenta lavar las manos de una manera muy infantil, porque yo esto me espero de personas, por ejemplo, abogados, que no están preparados, no son penalistas, a lo mejor si era civilista, pero Emiliano Rolón no tiene justificativo. Conoce perfectamente el procedimiento penal en Paraguay. El pasado miércoles, a través de un comunicado, la viuda Claudia Aguilera retrucó al fiscal general Rolón y negó rotundamente que haya puesto algún obstáculo para que pueda avanzar la causa. Paraguay sigue entre países más corruptos, según estudio británico. Nuestro país sigue ubicado en los primeros puestos en el ranking de corrupción política, según un estudio basado en estimaciones de un grupo de expertos nucleados en la Organización Variedades de la Democracia de Origen Británico. Paraguay se encuentra segundo en el ranking de corrupción superado solamente por Venezuela y seguido por Perú y Bolivia en el ranking sudamericano. El informe sobre la democracia produce el mayor conjunto de datos sobre la democracia en el mundo con más de 31 millones de puntos de datos de 202 países desde 1789 hasta la fecha. Con la participación de casi 4.000 académicos y expertos, BIDEM mide cientos de atributos diferentes de la democracia. BIDEM permite nuevas formas de estudiar la naturaleza, las causas y las consecuencias de la democracia abarcando sus múltiples significados. El estudio permite saber hasta qué punto el ejecutivo, legislativo, judicial y la burocracia se dedican al soborno y el robo y la elaboración y aplicación de leyes son susceptibles a la corrupción. ESAP sigue destruyendo calles asfaltadas en Coronel Oviedo. En la última sesión de la Junta Municipal, los concejales abordaron la calamitosa situación en la que se dejan varios tramos de calles asfaltadas de Coronel Oviedo, tras intervenciones de la ESAP en la reparación de cañerías de la red de distribución de agua potable en la ciudad. La concejal Rosana Abogado expuso la situación de la recientemente recapada avenida Héctor Roque Duarte, el lugar por donde atraviesa la tubería principal que llega hasta el centro de distribución. Yo quería traer a colación el tema de la ESAP, que más que ayudarnos, yo creo que últimamente nos está perjudicando. La única avenida que estaba en condiciones en Coronel Oviedo era la avenida Héctor Roque Duarte. Y no sé si ustedes transitan por eso o no, pero iba a espalte, yo iba a dar la avenida Héctor Roque Duarte. Y sobre quién recae la responsabilidad sobre la municipalidad. Así los concejales que están allí que no hacen nada. Entonces no podía yo dejar pasar ya este momento porque ayer estuve pasando por ahí. Y todo, pero todo está totalmente destruido. Y pareciera que se hace a propósito. El concejal Armando Riveros se sumó a la queja y responsabilizó de la situación el presidente de la ESAP, Luis Fernando Bernal, al momento de denunciar que las calles que actualmente están siendo reparadas por la Itaipú, ya están siendo rotas nuevamente. Incidentemente, el presidente de la ESAP estuvo en la parada inicial de esta inversión de Itaipú. Y hablamos en todos los colores con las autoridades que hizo punto de palabra, inclusive el mismo intendente se le pidió a ellos, a nivel de la Pemocuana, 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 Pemocuana. Y realmente, esta inversión que se hace latimosamente, yo creo que dentro de muy poco vamos a ver, nuevamente vamos a llegar al mismo problema porque tenemos los problemas de canalización. Tenemos, aparte de canalización, tenemos problemas con la gente de la ESAP. Cada día, cuadrillas de la ESAP se ven obligados a romper el asfalto de las calles para reparación de tuberías, aunque existe una ordenanza que les obliga a dejar de nuevo en condiciones. Esta no se cumple y la de deteriorada situación vial de la ciudad empeora. Alarmante crecimiento exponencial del abuso infantil en Coronel Oviedo. La directora de la CODENI de Coronel Oviedo, Liliana Zarubi, reveló un preocupante aumento en los casos de abuso infantil en la ciudad, con denuncias que han pasado de 5 a casi 10 por semana en el mes de mayo. 5 denuncias por semana en el mes de mayo, esto se acrecenta a 8 o 10. Y esto, doctora, cuando hablamos de abusos, ¿dónde encuadramos a qué tipo de vulneración de los derechos de los niños? El supuesto hecho punible de abuso sexual se encuadra a toda vulneración que tenga referencia a un niño, una niña o un adolescente, sea pornografía, manoseos, toqueteos, visualizaciones, bolleurismo, caricias irreproducibles, indecentes, acoso sexual, todo, Cristian, todo incluye en una vulneración sexual hacia nuestros usuarios, debe ser denunciado. La CODENI intensificó su campaña de prevención y llama a la comunidad a denunciar cualquier forma de violencia contra los menores. La situación es crítica, esa es la realidad. Nosotros no queremos encubrir nada. Nosotros como CODENI estamos comprometidos a trabajar de manera diaria, enfocándonos en el mes de mayo en la lucha contra la prevención de cualquier tipo de violencia y el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Esta campaña de lucha compone una batería de temas de promociones como los derechos del niño, el autocuidado, las formas de prevención y nuestro emblema es que se denuncie, que se cuente. La directora destacó que el 90% de los casos ocurren en el ámbito familiar y que las señales de abuso son múltiples. Desde cambios en el comportamiento hasta la falta de participación en actividades escolares. A menudo la denuncia se complica debido a la tendencia de los familiares a encubrir los hechos. Advirtió de las señales que se deben tener en cuenta para detectar posibles abusos infantiles. Se trata alejado con sus compañeros, llora mucho, que ante el participante ya no lo hace, que falta mucho, que en las salas llora o no quiere estar o no quiere compartir con nadie. Las señales psicológicas son claras, pero como mucho de eso ocurre en el vínculo familiar primario, la denuncia es el problema, la realidad. Los familiares involucrados en la mayoría de los casos no quieren denunciar a los que... La campaña de mayo incluye la promoción de los derechos del niño y el autocuidado, subrayando la necesidad de reportar cualquier tipo de vulneración sexual, desde manoseos hasta acoso. Anuncian inicio de proceso para licitación en obra de tramo original de la ruta PI02 en Coronel Oviedo. En contacto con Oviedo Press, el viceministro de Obras, UAR, cedió el anuncio sobre la habilitación para iniciar el proceso en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Nos brindó el código S.M.I.T., que es un documento necesario para poder llamar a licitación la travesía urbana de Coronel Oviedo Cristian. El tramo de 8.7 kilómetros tendrá una inversión entre 8 y 9 millones de dólares, señaló el viceministro Arce. Hay un costo referencial, vuelvo a reiterar, el precio final va a ser producto de la competencia, pero estimamos que está alrededor de los 8 o 9 millones de dólares aproximadamente. El viceministro de Obras, UAR, se informó que el siguiente paso es remitir el borrador de pliego a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Una vez aprobado, se publicará el llamado a licitación bajo la modalidad de diseño más construcción. Nunca pensé en accionar contra el chofer del camión, dice Blas Llano. El exsenador afirmó que no accionará contra el conductor del camión tumba, que hoy se encuentra imputado por homicidio culposo y bajo fianza de 500 millones de guaraníes. Esto para mí fue un accidente donde mi hijo falleció al instante donde el conductor del camión estaba con su señora y su hija. Estoy lleno de dolor, pero lo que menos siento, Dante, lo que menos siento es pretender culparle a alguien, pretender envidiarle la responsabilidad a alguien, buscar, no sé, lo bueno que me entra en la cabeza. Al final de cuentas, lo más importante es la vida humana, ellos están vivos, dijo.